Hola asombro mishlimu, ah, ah, ah Llegó el momento, hablemos de Intensamente 2 Sí, Pixar ha vuelto Es el gran estudio que nos cautivó a todos por muchos años, adultos, niños Que tristemente hace unos años tuvo lo que podremos llamar su trilogía chafa Estas películas que bajaron de calidad Y pues su película anterior, Elementos, es muy bonita Pero terminó pagando los platos sucios Así que, pues cuando anunciaron esta nueva película Yo creo que todos entramos con miedo al cine Entre que si Pixar iba a salir con algo chafa Que si Disney iba a salir con su agenda moderne La cual sí está presente en The Acolyte Este, que si Pete Docter, el creador de la película original No iba a estar involucrado más que como productor Así que yo creo que al cine entramos con miedo Y no, qué gran película Realmente puedo decir que es la mejor película de Pixar en años Realmente, ahora sí Volvimos a tener una gran película de Pixar Y eso se agradece Volvemos a ver la vida de Riley Quien acaba de cumplir 13 años Y va a entrar a la etapa complicada de la pubertad Y mientras adentro de su mente Volvemos a ver a la pandilla Alegría, tristeza, enojo, miedo y desagrado Además de volver a escuchar las voces de Cristina Hernández, Kerikma Flores, Jaime Vega, Erika Ugante y Moisés Iván Mora Quienes vuelven a lucirse con sus papeles Pero ahora que Riley ha entrado a la pubertad Llegan nuevas emociones Ansiedad, envidia, vergüenza y anui Una versión francesa del aburrimiento Quien por cierto se roba cada momento en el que sale Es fabuloso ese personaje Y pues ahora las nuevas emociones y las viejas Se van a enfrentar Porque cada quien cree saber que es lo mejor para Riley Y pues vamos a ver la aventura de esa lucha Realmente que puedo decir Pixar ha vuelto Realmente la animación se lucieron Incluso hay momentos que superan la película original Este, da risa Es un humor que sirve La pueden disfrutar tanto niños y adultos Aunque yo creo que los adultos la disfrutamos más Especialmente los que crecimos con las pistas de Blue y Dora la Exploradora Cuando vean la película van a entenderme Pero lo más importante y la razón por la cual la película funciona Es la historia Le pusieron amor a la historia Y es que Riley va a entrar en la etapa de la pubertad Que es como el primer paso para averiguar quien es uno mismo Y en el camino va a cometer muchos errores Y eso lo aparte de mostrar la vida de Riley Lo muestran simbólicamente en la lucha de las emociones Y es que eventualmente cuando vas creciendo Pues sientes varias emociones Y eso puede ser agobiante Porque realmente vas descubriendo quién eres Vas a dudar Vas a cometer errores a lo largo de la vida Pero es parte de crecer Es la parte natural de crecer De aprender a vivir Poco a poco vas a cometer errores Y vas a aprender de ellos Vas a madurar Y pues realmente el hecho de que una película para niños Hecha en la actualidad Se haya atrevido a tocar un tema así de fuerte Sin miedo a que no vayan a llorar los niños Al contrario Les toca Se atrevieron a tocarles el corazón Se agradece Realmente se agradece Que una película se atreva a tocar esos temas Y habrá muchos por ahí que van a decir Esta peli no es para niños por los temas Yo digo lo contrario Al contrario Tal vez un niño no le va a entender Pero tal vez le genere una semilla Una duda Y eso pueda platicarlo con su madre o su padre Y el hecho de que una película haga eso es fabuloso Así que a mi me encantó la película De verdad recomiendo irla a ver en cines Acaba de romper el récord de 120 millones de dólares Recaudados en taquilla Se lo merece Que gran película De verdad Vayan a verla al cine Y ya eventualmente cuando se estrene en Disney Plus Yo la veré en inglés Nada más por escuchar las voces de Maya Hawk Y Adele Exarcopolos Y bueno Que puedo decir Esta es una gran película Vayan a verla Vale la pena Pixar ha vuelto Wow Pero que tontos Wow Pero que tontos Por que tontos Paz Tontos Más Por que tontos